se trata de una zona de la casa donde un mismo espacio cumple varias funciones puede ser un apartamento un estudio o un loft y hay muchas combinaciones como tener unidos solo la cocina y el salón o solo el dormitorio y el salón o todo menos el baño te preguntas si es posible tener un espacio multifuncional en cualquier casa la verdad es que sí se puede no es necesario que sea un loft puede ser una casa reformada que cuenta con un gran espacio abierto o una habitación lo suficientemente grande como para crear varias zonas dentro lo primero es estudiar el espacio elegido y ver las necesidades de los que viven ahí para poder diseñar el conjunto entero pues para qué se va a usar que necesitamos cuánta gente habrá todo es importante y debes apuntar todo aunque parezca una tontería con esta lista podemos esbozar un diseño básico que ya iremos perfeccionando como por ejemplo decidir la paleta de color la distribución del mobiliario y demás de esta manera podrás descartar o añadir cosas y el diseño final irá tomando forma casi solo es ahí donde podemos sacar partido y aprovecharnos de esa amplitud ahora te voy a dar unos consejos básicos para crear ese espacio multifuncional perfecto para ti al no haber paredes la función separadora la realizan los muebles las alfombras o incluso el color tú decides que es mejor en tu caso pero analiza bien todas las opciones porque nunca se sabe por ejemplo una estantería abierta una barra de cocina una alfombra o dos usar dos tonos de colores diferentes la iluminación es otra de las claves cuidado porque no es lo mismo la luz de la cocina que la del dormitorio o la del salón cada espacio tiene su propia iluminación y no debemos mezclar otro truco es utilizar muebles con doble función de esos que valen para varias cosas ya que tenemos un espacio multifuncional porque no también mobiliario de esta manera no sólo ahorras espacios sino que dinero también este último truco es válido tanto para espacios amplios como para pequeños la mayoría cree que al tener un espacio grande hay que llenarlo de cosas y no es así esto puede provocar el efecto contrario que se vea pequeño con tanta saturación de mobiliario este tipo de espacios nos gustan precisamente porque son amplios y no hace falta mucho para decorarlos por eso mi consejo es que crees un diseño con mobiliario justo y necesario nada más intenta tener la mejor distribución para aprovechar la luz natural y el espacio extra que tienes y una vez colocado todo ahí es cuando ves si falta algo o puedes añadir más cosas y bueno estos son mis consejos para crear espacios multifuncionales si te ha gustado el vídeo dale manita arriba y no te olvides de suscribirte para no perderte nada besotes y hasta el próximo vídeo